He recibido esta llamada por mi amiga Claudia Gracia que trabaja en el sector educativo en la Escuela de Ensina de CAM y en este caso del Festival de Clipmetrajes también es una manera que los jóvenes puedan expresarse sus dudas, sus preguntas. Sus visiones sobre crisis climático y por otra parte también es una buena excusa para profundizar más sobre los temas y aprender más a través del desarrollo de un cortometraje, de un clipmetraje. Y también porque el clip solo puede tardar un minuto creo que también dentro de ese límite también es una manera para experimentar. Entonces yo creo que por ese límite de un minuto sí, da la libertad para experimentar. Como directora yo pondría foco más en situaciones muy concretas y personas muy concretas que están luchando a día a día contra el cambio climático. Por ejemplo, gente que está forzada de mudarse de una región, de su hogar, por los efectos climáticos. Y también, por ejemplo, investigar realmente cómo es que en una región hay mucho menos recursos disponibles y cómo se junta exactamente esta corrupción en un caso muy concreto. Y yo creo que es muy importante poner cosas muy concretas, como muy detalladas de esa lucha en el día a día, que es como humanizar un poco las noticias que vemos todos los días y los cifres y los números para tener más historias humanas. Yo creo que el clip metraje tiene que mostrar que el director o la directora no tiene miedo de experimentar con la imagen o el sonido para hablar sobre su duda, su mensaje o su visión. Y también creo que es muy importante que muestra que el director o la directora tiene una actitud abierta y que se puede mostrar también un poco su propia vulnerabilidad y sus dudas sobre los temas. Porque creo que está muy bonita si se puede establecer una relación entre la persona filmada y el director y que sentimos esa confianza también. Lo que me encanta de mi experiencia y creo que va a ser lo mismo en este viaje, que es que el documental tiene sus raíces no en los conceptos intelectuales, pero que realmente en los encuentros y las personas que vamos a filmar. Y esta búsqueda para mí fue muy especial porque fue un aprendizaje de confiar en mi intuición. Entonces me encantaría ayudar a la persona en esta misma búsqueda y que creo que también es muy especial cuando no estás en tu país, pero que estás en otro país. Estás mucho más abierta, tus sentidos son súper sensibles y creo que es muy bonita como de crear diferentes conexiones entre cosas como súper, ya, bueno, que tienes que elegir muy, muy rápidamente. Ok, vamos a conectar eso, vamos a seguir a esa persona. Sí, también me encantaría como trabajar antes que vamos para crear como una cosa de preproducción como, ya, que cuando rodamos la directora o el director pueda agarrarse a un esqueleto, una cosa como que podemos investigar como lo hacemos, pero que hay como una cosa que trabajamos juntos en la preproducción y luego como que facilita mucho la improvisación y la intuición también. Pero eso también es un gran reto, que eso quería decir que eso es increíble, pero también es mucho más difícil que filmar un guión fijo. Bueno, creo que las películas quizás no son necesariamente la solución, pero que pueden abrir un espacio para deflexión, puede que la gente haga preguntas y abrir el pensamiento crítica también, que creo que es muy, muy importante. Y también porque en las películas se muestran realidades muy concretas, eso puede evocar emociones en las personas y esas emociones se ayudan a hacer acciones, que pequeñas que sean, pero para reducir el sufrimiento de las personas que lo han visto en las películas. Vale, estoy ahora trabajando en dos proyectos. Uno es un proyecto muy personal, que es un largometraje, es más de ficción, que va sobre una joven que tiene que volver a su pueblo natal, porque ha tenido un accidente y que tiene que aprender a aceptar la vida de su madre y va un poco sobre el tema de la dependencia y cómo aceptar la dependencia y aceptar que también eso puede darte libertad. Y el otro proyecto es un documental que se trata sobre una mujer, Lily Eifersack-Smellers, que es holandesa y que vivió en el siglo pasado. Y ella, cuando tenía 30 años, se cortó su relación con su marido porque era muy infeliz y viajaba todo el mundo y hizo muchísimos retratos en papel de las personas que encontraba. Entonces, la película es un poco una búsqueda por qué esa mujer ha hecho tantos retratos y qué hicieron estos retratos con ella, ella misma. A través de tu clipmetraje puedes inspirar, sensibilizar y contribuir a la conversación sobre temas importantes. Tú eres un narrador, un testigo del cambio y a través de tu mirada única puedes contar las historias que merecen ser contadas. No hace falta tener mucha experiencia o tener un equipo muy grande porque nuestro corte puede tener sí o sí un efecto, un impacto importante. Entonces, anímate y mandar tu corte hasta el 3 de mayo. Gracias.